Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, presidente, es qué comentario tendría usted de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón sobre los subsidios a los combustibles que estamos analizando en SDP Noticias y en Econósfera, que es un mal necesario, que ahorita más que nunca se necesita esto. Él decía en marzo pasado, deberemos imitar a los países ricos, a los que usan el dinero público para construir prosperidad y combatir la pobreza. En lugar de eso, nuestro gobierno prefiere usarlo para subsidiar las gasolinas y aspirar a ser Venezuela. Esto lo dijo en marzo pasado, pero me da mucho, no sé, es raro, porque él en su gobierno subsidió las gasolinas en casi en un billón de pesos. Y de nada sirvió este subsidio que dio él, porque la gasolina magna en su sexenio aumentó el 69.6 por ciento, la premium el 44.7 por ciento y el diésel 106.4 por ciento en su sexenio. Y además de que la producción de las refinerías bajó considerable, un 12 por ciento bajó en su sexenio la producción de las refinerías de gasolina y obviamente se tuvo que importar más gasolinas. Entonces, no sé qué le podría decir, porque en su gobierno se han dado 430 mil millones de pesos para subsidiar las gasolinas, pero se ha dado resultado porque no ha subido el precio de los combustibles. Y como nos dijo el secretario de Hacienda el lunes pasado, martes pasado, si no estuviera este subsidio a las gasolinas, y no sólo es el subsidio a las gasolinas, los fertilizantes también se están subsidiando, y eso incita para que haya más producción de granos. ¿Esto sería qué opinión le merece? Pues son enfoques distintos, es que somos distintos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos le llaman populismo, paternalismo, todo lo que se destina a apoyar a la gente y consideran que es fomento. Lo que se destina a apoyar a los potentados o rescate. Y además, pues mucha hipocresía en todo esto. Ya hemos dicho que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía, pero tiene el expresidente Felipe Calderón todo el derecho de manifestarse y hasta me da gusto que no coincidamos. Ahora, si lo que estuviésemos haciendo estuviese mal y afectara al pueblo, entonces sí, tendrían razón. Y nosotros, en vez de caer en la autocomplacencia, tendríamos que rectificar. Pero no se está entregando este subsidio para que no aumenten las gasolinas, que no aumente el diésel. Y esto nos está ayudando a que no se nos incremente tanto la inflación. Si no estuviésemos otorgando este subsidio a las gasolinas al diésel, tendríamos una inflación del 11 por ciento. Y eso afecta muchísimo a la economía de todos, porque se tendrían que seguir aumentando las tasas de interés. El que tiene una hipoteca tendría que pagar más de interés. Aumenta la carestía, se puede comprar menos. Hay riesgos de una crisis de consumo, porque la inflación afecta mucho a todos y fundamentalmente a los pobres. Si aumenta el precio de la tortilla, si aumenta el precio del pollo, si aumenta el precio del frijol, si aumenta el precio de los alimentos, pues aunque aumente el salario, se pierde. Entonces, ¿qué es lo que tiene que procurar cualquier gobierno? Cuidar la economía del pueblo. Y la fórmula que se decidió, pues sí no es la misma de antes. ¿Qué fue lo que vimos a tiempo? Seguramente Calderón, calderón como el que está ahora en Estados Unidos, que fue candidato, piensa igual a Naya de que para qué invertíamos en refinerías. si ya venía la etapa de los autos eléctricos. Yo recuerdo, no sé si un hijo de don Jesús Reyes Ceroles fue director de Pemex con Calderón. Él una vez declaró de que iba a seguir creciendo la importación de gasolina cuando estaba director de Pemex, de Calderón. Creo que estábamos en el 50 y dice va a llegar al 65 y además llegó porque se abandonaron las refinerías. Y siempre tenían pérdidas. La Pemex refinación siempre tenía pérdidas. Hicieron todo un espectáculo, una simulación de que iban a construir una nueva refinería. Pusieron a todos los gobernadores a competir para ver quién entregaba el terreno mejor en dónde se iba a construir la nueva refinería. Hubieron gobernadores que compraron terrenos y los compraron a precios elevadísimos. Hubo hasta corrupción. Al final deciden que la van a hacer en Tula y empiezan a hacer la barda y ni siquiera la barda terminaron y la cancelaron. Entonces, pensamos distintos. Nosotros no ahora. Llevamos 20 años hablando de la autosuficiencia energética, de que tenemos que producir lo que consumimos en energéticos y en alimentos. Me acuerdo que en todas las plazas públicas decía yo que la política petrolera que aplicaban consistía en vender petróleo crudo y comprar gasolinas, que era como vender naranjas y comprar jugo de naranja. Pero no sólo ellos, Calderón y Anaya, muchísimos pensaban lo mismo y siguen pensando lo mismo, que el negocio es vender petróleo crudo, no darle valor a la materia prima. Bueno, desde antes, para no estar pensando que es Calderón o Anaya, desde Salinas, el secretario de Hacienda, Aspe, no se me va a olvidar, declaró de que en un mundo globalizado no hacía falta producir en México o destinar fondos para fomentar la producción agropecuaria. Allí empezaron a desmantelar todos los apoyos al campo, que desde luego había corrupción, pero pues no se erradicó la corrupción, al contrario, se intensificó, decía que en un mundo globalizado si hacía falta maíz o frijol se podía comprar afuera y ese pensamiento predominó más de tres décadas nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que hay que ser autosuficientes, que hay que producir en México lo que consumimos, imagínense con estas crisis. Toco madera y no lo deseo y llamo a que se serenen, pero una crisis en Asia donde se produce el 50% de los chips que se utilizan en el mundo, desde los chips que se requieren para un avión hasta teléfono o un refrigerador. Por eso también mi insistencia de vamos a producir en América lo que consumimos, vamos a integrar a América con respeto a las autonomías de los países, vamos a ser una región fuerte y no apostar a lo bélico, apostar a competir en lo productivo, en lo comercial, no querer resolver nuestras diferencias con lo bélico, con las armas, con la guerra. Ese es nuestro planteamiento. Entonces, nosotros vamos a continuar así, además, aún cuando está bajando el precio del crudo, de todas maneras, hay una ganancia, hay una utilidad y ese margen de utilidad, esos excedentes son los que estamos utilizando para el subsidio de las gasolinas y del diésel. Y no se nos ha caído la recaudación, entonces tenemos finanzas públicas sanas y estamos buscando controlar así la inflación, porque hace mucho daño la inflación y poder crecer con inflación, ese es el propósito. Claro, con una inflación moderada y esa es la política. En una de la de la de la de la de la de